Poema a modo de prólogo. Epitafios. Alto, deténgase, pare, congélese, quédese, no camine, no siga, permanezca, espere, quiétese, estaciónese, manténgase, estanquese, enfrasquese, conténgase, no avance, no cruce, no pase, reténgase, siéntese, encuádrese, acuéstese, no vaya, no prosiga, no se permita, no se desplace, no se despegue, no se deslice, no se traslade, no se mueva. Y sin embargo continuó. 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 Cuando cuento mis sentimientos. Cuando escuchan lo que he guardado. Cuando canto lo del pasado. Cuando bailo a tu costado. Cuando abuso. Cuando abuso de mi pueblo. Cuando esconde promesas compradas. Cuando le hacen daño a lo vivido. Cuando juega. Con un amigo. Y sin embargo continuó. 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 mi cuello, cuando bebo cenizas de orgullo, cuando viajo prados verdes pintados, cuando bajo a ver el barco salado, cuando llamo a mi hija de lejos, cuando busco un momento sin tiempo, cuando beso labios escondidos, cuando colecciono tristezas, y dejar de mirar esa escena tan barata de teatro dormido sin voz y sin ruido, esperando que acabe una tira mujer, cuando lo escuta el destino, cuando escuta el destino, y dejar de mirar esa escena tan barata de teatro dormido sin voz y sin ruido, esperando que acabe una tira mujer, cuando lo escuta el destino. Y dejar de mirar esa escena tan barata de teatro dormido sin voz y sin ruido, esperando que acabe una tira mujer, cuando lo escuta el destino. El soplo de Zeus Voy a dar una vuelta de timón, girar y cambiar el rumbo, doblar en la esquina de la razón, y me deslizaré por los aires sin peso ni dirección segura. La mía será una danza de infinito, un huracán de sueños y de distancias. Seré un aroma de cocina ambulante, un testigo de todo, una mirada de altura. Mi conciencia se elevará desde la pesada tierra y llegará nadando donde no se puede llegar sino volando. Voy a dar una vuelta de timón, girar y cambiar el rumbo, jugaré con la gravedad de las decisiones, con la combustión del fuego, con el peso del hacha, seré el hálito que otorgue vida y un fantasma por siempre presente. Voy a dar una vuelta de timón, girar y cambiar el rumbo, limpiaré el destino de cenizas, lavaré el camino de dudas, de miedos, puliré la belleza, inflaré las habitaciones, y vendrá conmigo todo lo que posea alas. Así sea. El viento trae las notas, de tu boca, tu labio son tenazas, que me destrozan. Si tuviera que volver atrás, no lo haría, porque sé que te veré en otra vida. Pero te juro, que moveré la luna al costado de tu cama, te arrancaré la ropa solo con la mirada, recorreré tu espalda aunque me cueste. Toda una vida sin dormir, toda una historia sin verdad, con una copa, un par y un cigarrillo. Toda una vida sin dormir, toda una historia sin verdad, con una copa, un par y un cigarrillo. Angustia de palabras como hojas verdes, como un camino sin razón, que pierde miradas, aferrándose al dolor a la distancia. Mejor solo y con fe, y sin no tal jam, pero te juro, que moveré la luna al costado de tu cama, te arrancaré la ropa solo con la mirada. Recorreré tu espalda aunque me cueste, toda una vida sin dormir, toda una historia sin verdad, con una copa, un par y un cigarrillo. Toda una vida sin dormir, toda una historia sin verdad, con una copa, un par y un cigarrillo. Recorreré tu espalda aunque me cueste, toda una historia sin verdad, Cienciasельo. Cienciascivas de mi dest Excellence. Cienciascilas de mi destino. CienciasILas de mi destino. Las notas de tu boca, tus labios son tenazas que me destrozan Si tuviera que volver atrás, no lo haría, porque sé que te veré en otra vida Pero te juro que moveré la luna al costado de tu cama Te arrancaré la ropa solo con la mirada Recorreré tu espalda aunque me cueste toda una vida sin dormir Toda una historia sin verdad, con una copa en un bar Y un cigarrillo Toda una vida sin dormir, toda una historia sin verdad Con una copa en un bar y un cigarrillo Toda una vida sin dormir, toda una historia sin verdad Con una copa en un bar y un cigarrillo Manías Manías La costumbre me lleva incluso a arropar su lado para no enfriar la esperanza Vuelvo una y otra vez la mirada en señal de conversaciones mudas Lanzo una y otra vez la pierna en una búsqueda que resulta en frío vacío Incluso he llegado, sí, debo admitirlo He llegado a acariciar los fantasmas que se presentan en la plaza contigua Cada cierto maldito tiempo, sin un cortezaviso Tengo una recaída y lleno mis insomnios de viejas costumbres Se me pasa la vigilia dibujando una invitación en las sábanas que se borra con la primera luz de la mañana Y ahí solo quedo yo, mis manías y su espacio ¡Gracias por ver el video! 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 Bruma, quebrama, canto, canto de santo a tanto y tanto Refugio a un sueño, ay, refugio a un sueño Si adelante no hay horas que rebanen mis sueños El otoño peinado, vocación de agujeros La constancia con carga, acalorado la lluvia Amor a lo lejos, copa de vino alguna Copa de vino alguna Bruma, quebrama, canto, canto de santo a tanto y tanto Refugio a un sueño, ay, refugio a un sueño Bruma, quebrama, canto, canto de santo a tanto y tanto Refugio a un sueño, ay, refugio a un sueño Bruma, quebrama, canto de santo a tanto y tanto Bruma, quebrama, canto de santo a tanto y tanto Bruma, quebrama, canto de santo a tanto y tanto Bruma, quebrama, canto de santo a tanto y tanto Arte poética Me he lanzado una grilla al cuello Tiene una bola de acero del porte del mundo Y en el centro de ella unas alas del tamaño del universo Es un peso que debo cargar desde que te descubrí Una dulce condena que pago en incómodas cuotas desiguales Eres un recorrido hacia uno de los lugares más escondidos de la tierra Pasadizo estrecho e infinito entre las paredes de lo políticamente correcto Último faro de lo íntimo y hermoso Texto empolvado en un rincón de la librería Pero no te cambiaría ni por mil billetes empoderados Ni por una casa grande, dos autos o tres refrigeradores llenos Jamás te dejaría de lado por una alfombra persa Por el famoso resort en la blanca playa privada Ni menos por ese enervante caballo en la polera Desde que me refugié en tu palabra salvadora Y me desplacé en tu melodía iluminante Y me alimenté de tu verdad profética Y me vestí de tu sencilla hermosura No me quedó otra que comprometerme Te seré sincero, te escribiré de frente Te divulgaré a todos y a cada uno Jamás dejaré que te pudras en la punta de algún monte del Olimpo Y de seguro viviré contigo O moriré sin remedio a tu lado O moriré sin remedio a tu lado Renazco mi actitud Como sureño de cuero vivo Hombre de mil batallas Hombre de tierra, sangre araucana Pisaron tus sembrados Esclavizando a tus hermanos Moja el pasto y la escritura Se tiñen en mis dedos De injusticias la montura La vida se vuelve dura La vida se vuelve dura Mapuche resiste Abran las jaulas Más que el aire es libre Si la tierra hablará Caerían los peces por mi ventana La vida se vuelve dura 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 Cuando me falta el aire Es porque el aire ya tiene dueño Corazón de Canelo En el Amachi bajando el cerro Raíces simples de la lluvia Occidentales portadores de lujuria Novena región Porque el orgullo es traicionero Moja el pasto y la escritura Se tiñen en mis dedos De injusticias la montura La vida se vuelve dura Moja el pasto y la escritura Se tiñen en mis dedos La vida se vuelve dura De injusticias la montura Quedan en mis dedos Mientras los ojos Mientras los ojos Quedan en mis dedos Quedan en mis dedos Si la tierra hablara Caerían los peces por mi ventana Mapuche Mapuche resiste Abran las jaulas Que el aire es libre Si la tierra hablara Si la tierra hablara Caerían los peces por mi ventana 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 Tendré que tomar pastillas de por vida Los doctores me mintieron Dijeron que no padecía de crisis estamínicas No era alérgico al erótico marisco Tenía total congruencia Con el dulce chocolate Un amor infinito por la primavera Una hermosa complicidad Con el polvo y la tierra Absoluta tolerancia A los pelos de gato Una resistencia heroica Al doloroso guijón de abeja Dijeron que ni siquiera Era alérgico a la venenosa tartracina Me mintieron Se me encrespa la piel Completamente Con cada promesa incumplida La sangre hierve Y marca con llagas Cada vez que se abusa Con injusticia Se me hinchan los pies Crecen uñas y pelos Frente a la negación de la libertad Se aglutina Aprieta Y ennegrece el corazón Al solo contacto Del puñal trapero Mis oídos Rebalsan Pus sangrientos Al captar palabras venenosas Llenas de engaño Se me cierra la garganta Estrangulándome A la vista De incesantes ataques Contra la vida De este planeta Y congelado Febril convulsiono Cada vez que el dinero individual Prevalece sobre el bien común Tendré que tomar pastillas De por vida Los doctores me mintieron De por vida Tenemos país, pero no tenemos tierra Tenemos historia, pero no memoria Tenemos héroes, pero no libertad Ni compromisos, porque son ajenos Tenemos bandera, pero no tenemos patria 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 Y de llevarte de la mano Y mostrarte la verdad Se nos llueve la vida Se nos hiela la piel Se nos muere a diario Con llantos la alegría Se nos llueve la vida Se nos muere a diario Con llantos la alegría Tenemos poderes, pero no tenemos poder Tenemos congreso, pero no tenemos voz ni decisión Tenemos bandera, pero no tenemos patria 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 Tenemos niñas y niñas, pero no futuro Tenemos muertos, pero no tenemos patria Tenemos muertos, pero no a los muertos Tenemos de todo, que no es de todos Y de llevarte de la mano Y mostrarte la verdad Se nos llueve la vida Se nos llueve la vida Se nos hiela la piel Se nos muere a diario Con llantos la alegría Se nos llueve la vida 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 Se nos muere a diario Con llantos la alegría Tenemos que luchar Y espero también Y espero también Y espero también Que no tengamos miedo Que no tengamos miedo Que no tengamos miedo Que no tengamos miedo Las pataratas de bocinas y los gritos telefónicos Se me olvida fácilmente el susurro del viento envasados en botellas de cristal Cuando no hay silencio, el grito ahogado de la madre se me pierde para siempre en la leche agria de la ciudad Cuando el silencio se quiebra, yo también desaparezco Vuelen las piedras y el llanto Mientras tu luz va consumiendo mi canto De manos sucias vas sembrando Como las ramas de un árbol navegando Abre los ojos y al trabajo Muerde tus labios, arriba y abajo La lluvia entra en tus zapatos No hay predicción, ni licencias para el rato La escuela no pudo ser tu opción La calle será tu educación Y sin tiempo Maltrato en las venas Son consecuencias que nos dejan las guerras Te sabor amargo de padres Y el cielo negro abrazando las tardes Pienso al revés Como poder borrar la historia del hambre Tal vez es como tinta en tu memoria Yo solo sé Yo solo sé Que las noticias nos dan la espalda Vuelvo a creer Que son ángeles de la guarda La escuela no pudo ser tu opción La calle será tu educación Jugando a ser grande Con el dinero que gasté Pintando las calles Con los autos que cuidaste Con los autos que cuidaste Pintando las calles Pintando las calles Como poder borrar la historia del hambre Tal vez es como tinta en tu memoria Yo solo sé Yo solo sé Que las noticias nos dan la espalda Vuelvo a creer Que son ángeles de la guarda La escuela no pudo ser tu opción La calle será tu educación La escuela no pudo ser tu opción La calle será tu educación Hugo Para mi padre Tu figura ahora es un espacio Un recuerdo que aparezco de vez en vez Unas ganas de pregunta Otra caminata larga de conversación Tu figura es ahora una búsqueda de justicia Un monte ermitaño que por fin logró la alejanía Porque no me vengan a contar cuentos Cuando la muerte llega es para hacer distancia Tu figura ahora es una corriente de vivencias pasadas Un espejo donde te me apareces hablando de conciencias Y me doy cuenta que tu figura se ha empapado en la mía Tu figura ahora es un misterio que se aleja Una soledad que ya no abraza Una mano que ya no ayuda Tu figura es y será Solo un recuerdo Tu figura ahora es un misterio que se ha empapado en la mía Tu figura ahora es un misterio que se aleja Tu sonrisa amanece Como un río viajero de peces Recuerdos de escuela A la casa de la mar No me llevas De lejos Sin tiempo Me hablabas De cerca Como el viento Me abrazabas Madre te extraño Madre te extraño Descansa y olvida los años Bordabas Pintabas De tus piernas Yo Yo me abrazabas De lejos Sin tiempo Me hablabas De cerca Como el viento Me abrazabas Me acuerdo Yo me abrazabas Yo me abrazabas De lejos De lejos Me abrazabas Yo me abrazabas Que las cosas Yo me abrazabas Yo me abrazabas De lejos De cerca De lejos Yo me abrazabas De lejos De lejos De lejos Yo me abrazabas Yo me abrazabas De lejos Yo me abrazabas De lejos Yo me abrazabas 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 Gracias por ver el video.